Hola, ¿has tenido relaciones sin protección? ¿Te notas rara y crees que puedes estar embarazada? ¿Has tenido una noche loca y a pesar de haber tomado precauciones, crees que algo ha podido fallar? Si has contestado que sí a cualquiera de estas tres preguntas, este vídeo te interesa. Mi nombre es Saru, bienvenida a mi canal y no me enrollo más. Dentro vídeo. Lo primero que debemos saber para saber si estamos embarazadas o si es posible que estemos embarazadas es conocer nuestro ciclo menstrual. Y eso consiste en saber cuánto dura. El ciclo menstrual se cuenta desde el primer día que nos bajó la regla por última vez hasta el día anterior a nuestra próxima regla. Normalmente una mujer suele tener un ciclo de una duración de 28 días y la ventana fértil, es decir, la ventana en la que nos podemos quedar embarazadas, suele ser a mitad de ciclo. Y para no quedarnos muy justas y tentar mucho la suerte, lo ideal es no tener relaciones si no queremos quedarnos embarazadas desde el día 10-11 del ciclo al día 17-18 del mismo. Bien, si has tenido relaciones durante ese periodo de tiempo, del día 10-11 del ciclo al día 17-18 del ciclo, si las has tenido sin protección es muy probable que estés embarazada. Estás jugando con fuego. Si es así tu caso, preocúpate. Si no lo es, puedes respirar más tranquila y aliviada. Aunque todo puede pasar en esta vida, ojo. Por tanto, si has tenido relaciones del día 1 de tu ciclo al día 10, o del día 18 al día 28, suponiendo que tu ciclo es de 28 días, puedes estar tranquila porque lo más seguro es que no estés embarazada. Aunque puede ser que se te haya adelantado la ovulación y entonces tenemos un problema, o que se te haya retrasado y entonces pues quizá pueda ser. Si has tenido relaciones con precaución durante la ventana fértil, es decir, del día 10 más o menos al día 17 de tu ciclo, en principio no debería haber ningún problema. Siempre teniendo en cuenta, claro, que la marcha atrás no es, no es, repito, no es ningún método anticonceptivo. Es un apaño medio fiable. Depender de un chaval de 18, 20 años, 15 años, que te diga, no, yo hago una marcha atrás, no creo que sea muy aconsejable, la verdad. Fiaros de vosotras mismas y vuestro instinto. Es bastante mejor. Además, hay que tener en cuenta que antes de llover, chispe, ¡ah! Otro punto que quiero recalcar, que os sorprenderéis, pero es así, me han llegado muchas preguntas de este estilo, o bueno, tratando este punto, y es que por relaciones me refiero a lo que es la penetración. No me vale con relaciones sin penetración, ahí no hay ningún peligro, no hay ningún peligro. O sea, se tendrían que alinear los planetas prácticamente para que una chica se quede embarazada o una mujer se quede embarazada sin penetración. Estamos hablando de relaciones sexuales con penetración, para poder quedarse embarazada, y ya sabemos por dónde. Vamos, lo que comúnmente se llama hacer el amor, dicho de manera romántica. Sé que parece muy obvio, pero no sabéis la cantidad de chicas jóvenes que tienen dudas con esto. Y yo es que no lo comprendo, de verdad. Creo que a día de hoy hay muchísima información sobre este punto, sobre este punto y sobre todos estos puntos, y me sorprende que haya chicas que tengan relaciones sin protección, de verdad. Y que luego se lamenten, claro. Después de estos puntos, que yo creo y considero que tenía que aclarar, vamos a pasar a hablar de los síntomas o posibles síntomas previos a la falta que nos indiquen un embarazo inminente. Con estos síntomas me refiero sobre todo al sangrado de implantación, que me preguntáis muchísimo. Bueno, ya os hice un vídeo que os voy a dejar aquí acerca del sangrado de implantación para que lo podáis diferenciar de la regla. Pero el punto más importante es que el sangrado de implantación no tiene lugar los mismos días que baja la regla, sino una semana antes. Y no me vale un día antes. Un día antes significa que la regla se te ha adelantado un día. Simplemente eso. Y después tampoco. Unos días después quiere decir que la regla se te ha retrasado. Pero no es un sangrado de implantación. El sangrado de implantación ocurre una semana después de la ovulación, más o menos, es decir, una semana antes de que te baje la supuesta regla. Por lo tanto, si te ha pasado un día antes, respira tranquila. Es la regla. También quiero hablar de los síntomas que son similares a la regla. Normalmente los síntomas que son similares a la regla, muy cerca de la falta, es la regla inminente. Pero esto es muy complicado de generalizar así porque, bueno, cada cuerpo es un mundo y hay veces que los síntomas de la regla indican un embarazo porque nunca te baja la regla. Pero bueno, si tienes síntomas premenstruales, normalmente quiere decir que te va a bajar la regla. Bueno, y estas son todas mis aclaraciones que yo quería hacer hincapié y que considero importante a la hora de salir de dudas acerca de si podemos estar embarazadas o no, que por lo menos nos dejen tranquilas o nos pongan todo lo intranquilas que debamos estar, pero con razón. Y no así, haciendo castillos en el aire y sin saber mucho. Pero, una cosa os digo, si aun con todas estas aclaraciones tenéis dudas, lo que debéis hacer es no esperar una respuesta divina de nadie porque mejor que vosotras no os conoce nadie y lo que tenéis que hacer es compraros un test y haceros un test de embarazo el día después de la falta. Es decir, si os tiene que bajar la regla, imaginaos, el día 1 del mes, si el día 1 del mes no os baja la regla, haceros el test el día 2. Y de esa manera sabréis si estáis embarazadas o no. El test de embarazo os lo va a decir. Evidentemente no existen los falsos positivos y normalmente puede haber un falso negativo, te lo puedes repetir a los 5 días si sigues sin bajarte la regla y ya sacar algo en claro. Pero, en un principio, una vez que tienes una falta, ya empieza a visualizarse la línea de embarazo en el test. Y bueno, Soletes, después de explicaros un poquito los puntos que yo creo que son importantísimos de aclarar y tal, para salir un poquito de dudas, deciros que este va a ser mi último vídeo por ahora de la serie Buscando el embarazo porque ya no tengo mucho más que aportar en este aspecto, en esta serie. Y creo que ya he dicho todo lo que yo tenía que decir sobre esto. Entonces, si tenéis cualquier duda, eso sí, no dudéis en dejarme comentarios de cualquier tipo en mis vídeos o si no tenéis mis redes sociales, ya sabéis que las pongo siempre al principio del vídeo, pero si queréis os las dejo por aquí. Y os contestaré por privado, por público, lo que queráis. En todo lo que os pueda ayudar, os ayudaré todo lo que esté en mi mano. Así lo haré. Y bueno, con esto ya casi llevo un año en YouTube y creo que está muy bien el haber hecho una serie bastante extensa sobre vídeos de búsqueda del embarazo. También la de reproducción asistida queda prácticamente cerrada. Puede que suba un vídeo esporádicamente, pero ya poco más tengo que decir yo acerca de ese tema, puesto que ya no tengo más experiencias acerca de ese tema. Y creo que es hora de cerrar estas dos etapas. Evidentemente, los vídeos van a seguir estando en el canal. Si tenéis dudas, si queréis consultarlos, si queréis verlos, remirarlos... Por supuesto, los tenéis ahí a modo de consulta, a modo de información, todo lo que queráis saber. Sí que creo que no es necesario subir más vídeos acerca de este tema porque es remover y remover y volver a contar lo mismo en mi caso porque no tengo más experiencias que contar. Por lo tanto, ya veréis que de cara a unos vídeos, a los próximos vídeos, espero que dentro de poquito pueda dar un pequeño giro al canal. Realmente ya estáis viendo la línea que está cogiendo mi canal y bueno, es a lo que quiero dedicarme ahora en el próximo año y veremos a ver qué tal va y qué tal la acogida tiene por vosotros, que por ahora creo que es bastante buena. Y nada, Solete, solo quería deciros eso. Mil gracias por verme, mil gracias por escucharme, mil gracias por estar ahí siempre. Sois los mejores, vaya pedazo de familia que estamos formando. No tengo palabras. Si te ha gustado este vídeo, si te ha aclarado dudas, suscríbete si no lo has hecho aún. Dale a la campanita para que YouTube te avise con mis próximos vídeos. Dale al like al vídeo y compártelo si crees que a alguien le puede ayudar. Y ya nada más, ya nos doy la brasa. Nos vemos en mi próximo vídeo. Besitos, abuela. ¡Mua!